Novena a San Rafael Arnaiz Barón Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrisión Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Señor Omnipotente, que glorificas a los humildes y abates a los soberbios, te suplicamos por la gloria de tu santo nombre, ensalces la memoria de San Rafael, concediéndonos la gracia que te pedimos por intercesión del mismo, que vivió y murió para glorificarte a ti, Señor, que con el Hijo y el Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sexto día Bendito sea el Señor, ¿qué cosa hace? Nosotros no sabemos, pero aunque parece que desencadena sobre la humanidad, la cruz y el dolor, ¿qué suaves se hacen estos cuando vemos que el Señor es el que los hace? Si vieras, es tan agradable y tan dulce estar en las manos de Dios. No te apures, no llores ni te aflijas por penas que pasan. Y aunque no pasaran y en la cruz tuviésemos que estar hasta el fin del mundo, es tan bueno Jesús y tanto nos ama. Todo, absolutamente todo en nuestra vida está en manos de María, de manera que no hay que preocuparse, que ella lo arregla todo. Ponte en sus manos y confía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Máximas espirituales de San Rafael Arnaiz Qué grande es Dios. Qué bien ordena los acontecimientos siempre para su gloria. Sólo Dios llena el alma y la llena toda. La verdadera felicidad se encuentra en Dios y solamente en Dios. El que no tiene a Dios necesita consuelo, pero el que ama a Dios, ¿qué más consuelo? Cómo se inunda mi alma de caridad verdadera hacia el hombre, hacia el hermano débil, enfermo. Si el mundo supiera lo que es amar un poco a Dios, también amaría al prójimo. Al amar a Jesús, forzosamente se ama a lo que Él ama. La única verdad es Cristo. He hecho el voto de amar siempre a Jesús. Virgen María, ayúdame a cumplir mi voto. Para Jesús todo y todo, para siempre, para siempre. No le bastó a Dios entregarnos a su Hijo en una cruz, sino además nos dejó a María. Honrando a la Virgen, amaremos más a Jesús. Poniéndonos bajo su manto, comprenderemos mejor la misericordia divina. Qué grande es Dios. Qué dulce es María. Oración final Oh Dios, que hiciste a San Rafael, un discípulo preclaro en la ciencia de la cruz de Cristo, concédenos que, por su ejemplo e intercesión, te amemos sobre todas las cosas, y siguiendo el camino de la cruz con el corazón dilatado, consigamos participar del gozo pascual por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.